Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de MC Oscar. Un video más, una experiencia más. Hoy traemos un doble, un booking, como diría tu amigo Hugo de allá de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un saludo, por cierto. Un saludo. A ver cuando nos invita a su canal, ¿no? Ya, ya merita, ya merita que nos invites al canal. Pues venimos a los famosos unboxings, hoy va a ser uno doble. Un poco alegre y un poco triste también, pero vamos a darle a esos unboxings. No cago, porque está bien, está bonito eso que te regalaron ahí en el video del track, ¿no? Bueno, Charly, Charly, mi famosísimo K-Power. Muchas gracias, muchas gracias por... Muchas gracias por el detalle, siempre presente la estatua del Forca en nuestros videos. Ya ha estado en varios videos, el casito aquí. Ya, ya ha estado en varios videos. Pero no había visto... El detalle. El detalle, ¿eh? ¿Es el 2001? 2001, sí. Le puedes poner también su espacia como... Que fíjate que algo curioso... ¿Cuándo lo tuneamos o qué? ¿Lo tuneamos, órale? Algo curioso es que no hay Forca con la modificación atrás, del nuevo, del 2002 en adelante. No hay escala. Entonces hay que hacerlo, ¿no? Lo hacemos. Allí tiene sus asientos. Todo. Su palanquita de velocidad. Bueno, como ustedes saben, Poli y Bocines, pues nosotros... Tú eres fan de comprar en eBay. Nosotros somos fans de comprar en eBay. ¿Y por qué en eBay? Porque pues casi todo viene de Inglaterra, Alemania, Europa en general. Aquí tenemos un odómetro inglés. Es este... ¿Puedo hablar de inglés? Ajá, es este... Dale, 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 dale. De una vez. Es un odómetro con la carátula obscurecida. Muchos lo que hacen es destapar el que ya se tiene. ¿Por qué este odómetro solo salió en Europa o qué? Solo salió en Europa, sí. Lo que muchos hacen es destapar el que ya tienen ustedes en su auto y modifican la carátula del auto. La modifican con algún acetato, alguna calcomanía. De hecho, por ahí en... De hecho, por ahí en algunos foros ya están las calcas o los diseños ya a la medida, nada más para que ustedes lo impriman y lo puedan colocar. Pero pues nosotros queremos... Ya saben que mientras más original sea, mejor. Y pues si se puede... Nada de Roberto, ¿verdad? No, estos no son de Roberto. ¿Qué le han puesto? No, de una vez. Por cierto, este va a venir el how-to también, ¿no? De hecho, vamos a hacerles el how-to al ratito para que lo vean ya colocado. Vamos a enseñar a esta cámara porque ya tenemos producción y ya... Ya, 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 ya hay producción. ¿Cómo lo ven? Le dejamos... No le hemos pagado su seguro médico al Alfred, pero ya, ¿qué tal la otra cámara? Este en particular trae ahí un pequeño detalle que, obviamente, por ser inglés, viene en millas. Entonces, estamos viendo ahí... Pero también trae aquí el kilometraje. Trae el kilometraje. Pequeño. Pero estos odómetros ya traen un kilometraje o un millaje registrado. Entonces, el problema es que si ustedes tienen kilometraje ya establecido en su auto, pues va a cambiar. Entonces, estamos viendo la manera de cómo podemos nosotros conservar el kilometraje original del coche sin alterar este. Aquí ya trae la computadora, pues ya trae un kilometraje o un millaje registrado. ¿Y qué decidiste? No hacerlo, sacarlo, ponerlo negro y comprar mejor todo, ¿por mamón? No, no, no. Yo compré el reloj, el reloj también en el europeo. Y el fondo del reloj coincide con el fondo de este. Entonces, estuve tratando de hacer algunas impresiones y no le daba yo al tono del reloj con el tono de este. Lo que se puede hacer es modificar ambos, pero decidí traer el europeo para que coincida con el mismo tono del reloj. O sea, solamente lo trajiste por el tono. Solamente por el tono y porque me gustan las cosas originales. Como siempre saben ustedes y en el canal, tratamos de hacer que... Ah, claro, hay barro para modificar un K, tampoco crean que... Y como ustedes saben, las cosas originales me gustan. ¿Cuánto sale? Este está como en unos mil pesos, más o menos, y como en unos mil pesos de envío. Desafortunadamente, a veces hay que pagar el doble por el envío. Creo que si te metes a la electrónica, sí se puede poner en este el mismo kilometraje que tú tienes en tu auto. Obviamente, si tienes 200 mil kilómetros ya en el otro y en este traes 80 mil, pues puedes aprovechar y... Parece como si fuera nuevo, ¿no? Puedes aprovechar y bajarle el kilometraje. No lo hagan. Sí, se ve nuevo. La verdad que está muy cuidado. Muy, muy cuidado. Prácticamente aquí lo que hay que hacer es desarmar el tablero, desconectar y conectar, y listo. ¿Y dónde trae el tanque? Sí, ese sí trae. ¿Pero es inglés? ¿Sí lo traes de este lado? Sí. ¿Tú estás en tu K, sí lo traes de la izquierda? Sí, sí, sí. Si ustedes no... Su Forca no trae tacómetro, pueden aprovechar y matan dos pájaros de un tiro. Le cambian el tono al odómetro y le adicionan el tacómetro al Forca. Instantáneamente, en el momento en que lo conectan, ya empieza a funcionar el tacómetro. Entonces, vale la pena también la inversión. Y a mí, en lo personal, el tono no es negro, es como un gris medio raro. Entonces, la verdad que me gusta bastante. Ya les estaremos poniendo el how to más adelante en este video y qué tal queda. En otro video. ¿En otro video? Porque aquí es doble unboxing. Bueno, en otro video lo hacemos. Sí, aquí... Como ustedes saben y como ustedes ya vieron los videos, como ustedes ya vieron los videos, modificamos el K2001, lo hicimos totalmente SportK, con sus rines y todo. Que por cierto, ¿y nos falló Alfred o qué? Nos falló el Alfred. Nos falló el Alfred para cargar. Y en el 2007 hicimos lo mismo, pusimos el... Está pesadito. En el 2007... Ah, ya mataste el casito. No, manches, ya lo mataste. No, Dios mío, por favor, no. No. Polimocines, les quiero enseñar. Esta es una muestra. Espera, espera, ahora sí. De que por eBay pueden comprar todo. Muchos dicen, no, es que no te mandan esto, que no te mandan aquello. Pues no es cierto. Sí te mandan la mayoría de las cosas. Obviamente, pues... Para que no adivinen qué hay aquí. El valor incrementa un poco, pero todo se puede. A ver, acá. Creo que... ¿Va con esa acá? ¿Tiene estas sellas de Ford? Ah, no. No. Bueno, fuera, pero no. Obviamente son usados, pero queremos... ¿De dónde los surgiste? ¿Alemania? Estos vienen de Inglaterra. ¿De Inglaterra? ¿Todo viene de Inglaterra? Todo, la mayoría, sí. Ah, no, estos sí son de Alemania. Todo chocado. Pues ya están los dos nuevos bebés que llegaron hace poquito. Obviamente son usados. Obviamente tienen raspones, tienen bastantes llegues. Creo que tienen sus detalles. Sus detalles. Nada que no arregle una lijadita y una pintadita. ¿Y los tapones de aquí dónde los vas a conseguir? Esos también los voy a comprar. Desafortunadamente no vienen en los rines. Hay que comprarlos. No están nada baratos. Y la verdad, la verdad, la verdad. Y la verdad, la verdad, la verdad. Este, pues hay que comprarlos también para podérselos poner y que se vea bonito. Pues, tristemente, estos no se ven en México. Como pueden ir a ver en el video del K del Pitufín. Cómo quedó con muy europeo. Entonces, pues ahí ya. También tienes la anécdota de cómo te trajiste los otros rines, ¿no? En uno de los podcasts. Vayan al podcast. La verdad. También lo platicamos en ese video, ¿no? Sí. Es que sea mejor traerlos así como trajiste estos dos. O traerlos así como tú te aventuraste. La verdad que. Contemplando que una persona normal gastaría en el avión. Yo creo que es pedirlos, ¿no? La verdad que conviene más pedirlos. Porque él tiene su avión privado, acabo de mencionar. Te viene saliendo casi igual. Pero la ventaja es de que no te estresas cargándolos. No te estresas empaquetándolos. No los tienes que mover en el aeropuerto. No te peleas con el aeropuerto. Aparte, cuando llegas a México, necesitas declararlos. Tienes que pagar aparte los impuestos en México. Corres el riesgo de que los manden a aduana. Y no los puedas sacar más que con un agente aduanal. Porque las partes de autos no están aprobadas para pasarlas como pasajero. ¿Y cómo le dijiste tú? Entonces, yo tuve que hablar con el cuate. Y le dije que eran usadas. Y ahí le tuve que hacer la chillona. Y afortunadamente me dijo. Si pagas los impuestos, te dejo pasar. Y me dejó pasar. Pero ya. Un tarjetazo. Tuve que aplicar el tarjetazo también. Entonces, hay que estar buscando en eBay. Quien te los quiera mandar. Pero de que se puede, se puede decir. De que esto es de Alemania, ¿no? Alemania. De hecho, estos estaban en eBay. Pero no estaba el envío a México autorizado. Yo lo que hice fue escribirle al vendedor. Y le pregunté si había la posibilidad. O me podía cotizar el envío a México. Pero ahí el tip para poder contactar al vendedor. Es que puedes poner la dirección en eBay. O sea, si tú pudieras poner la dirección en eBay de cualquier país. Te habilita como comprar, ¿no? Porque si estás en México no puedes. Porque te detecta que estás en la dirección mexicana, ¿no? Hay muchos productos que no tienen el envío autorizado por eBay o por el vendedor a México. Y entonces, en automático, desaparecen del listado. eBay detecta que tú tienes residencia en México, por ejemplo. Y entonces, muchos anuncios en Alemania, en Inglaterra, en España, en Francia, los deshabilita. Yo, al tener un amigo en Alemania que me ha ayudado con algunos envíos. Tengo la dirección de él seteada en mi cuenta de eBay. Entonces, lo que hago es cambio la dirección a la cuenta en Alemania. Y en automático me habilita bastantes anuncios que no verías usualmente si tuvieras tu cuenta en México. Lo cual es un tip, ¿no? Es como cuando te metes con un VPN a ver Netflix en otro país para que te habilite la cuenta. Exactamente. Yo lo que hago es veo el anuncio, le doy un favorito y después cambio mi dirección a México. Obviamente, en el momento que cambio a México, me bloquea el envío y me aparece una leyenda que ese producto no se manda a México. Pero ahí el detalle es que ya lo puedes ver, aunque tengas la dirección en México, porque ya lo guardaste en tus favoritos. Exactamente. O sea, entras a tus favoritos y abres el anuncio. Exactamente. Porque si volvieras a buscar así normal, no te volvería a aparecer, ¿no? Y entonces ya lo que haces es mandarle un mensaje a través de eBay al vendedor y le dices que vives en México y que te interesa el producto y que si te lo pueden enviar a México. De impuestos por estos dos rines fueron $1,937 pesos. Yo creo que no es exagerado, ¿no? No es exagerado. No son $3 pesos, pero yo creo que no es mucho. Pues bueno amigos, pues eso será todo por este unboxing doble. Ya estaremos subiendo el video del how-to de cómo instalar el odómetro y ver cómo se resolvió ese tema del millaje y si se puede resetear. Pues ya vamos a explorar posibilidades y ya les estaremos dando resultados en ese video. Y pues ya que tengamos los otros dos, pues ya estaremos instalando. Y ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo con todos sus conocidos. Ahí, ayúdenos a llegar a ese objetivo de llegar primero a mil seguidores, ¿no? Ya Ernesto prometió por ahí hacer un giveaway llegando a los mil. Entonces pues Instagram, Facebook, estamos subiendo también contenido distinto, memes por ahí. No se les olvide que en esta vida los autos son lo más importante. Hasta la próxima. Y estamos buscando un asistente, por si alguien te anima. Por cierto, un asistente, si alguien quiere. Que ese Alfred ya anda muy exigente, ¿no? Sí, ese Alfred ya no da más. Nos vemos. Alfred, no es cierto, es broma. Evitas chido el video, no te lo hagas. Nos vemos, amigos.